Bueno, hola, buenas a todos y vamos a continuar con XCOM. En el último capítulo teníamos una duda de si lanzar el satélite que tenemos por ahí pendiente. Bueno, tenemos dos satélites, pero si lanzar un satélite ya o esperarnos a que termine el mes. Si hay una invasión alienígena justo antes de que termine el mes me la lían, si la fallo. Pero, para que termine el mes quedan cinco días. Dentro de cuatro días vamos a hacer un BIS volador. Podemos esperar a que se cree el BIS volador. Se crea el BIS volador y todavía no me ha invadido nadie y lanzo el satélite, si no, nada. Así que más o menos estamos bastante seguros por ahí. Así que vamos a hacerlo, vamos a buscar actividad. ¡Oh Dios, es verdad esto! ¿Tenemos poderes? ¡Hijos de puta! Necesitamos una misión más en la que nos venga algún soldado de fuera. Porque los soldados de fuera vienen con 85 de voluntad por ahí. Si no, no puedo avanzar en la historia. No puedo ni aunque quiera, no tiene el don nadie. Bueno, sigamos esperando. Bien, 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 BIS volador. Y ahora rápidamente lanzamos satélite en India. Porque me cae muy bien. Bonificación, combate del futuro, no sé qué mierdas es. Recompensa, más ocho ingenieros al mes. Eh. No es gran cosa. Pero lo lanzo. Instalaciones de transmisión de satélite a capacidad máxima. Se necesita otra transmisión. Mira, todos los proyectos de la fundición y la academia de oficiales cuestan un 50% menos. Eso es bueno. No hay cazas en Asia. Eso es un problema. Bueno, vamos a hacer las cosas una por una. Primero en Asia. Deberíamos lanzar, aunque sea... Un interceptor normalito. Y en Sudamérica también. Ahí va, cuestan 40. No puedo, vale, perdón. No tengo nada que vender, ¿verdad? Que hace mucho que no lo miro. Nada que sea... Vale, son mutón élite. Ya he resuelto una duda que tenía. ¿Cómo se llaman los capullos esos? Mutón élite, mutón de élite. Nada de lo que pueda prescindir 100%. Tengo cero créditos. ¿Qué tal si le pedimos un préstamo al consejo? Transmisión entrante. Ah, perdón. No me acuerdo de lo que tenía que ver. Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Lo hemos hecho puta madre este mes. Problema. Así que en estos dos nos han abandonado. Tenemos que completar. África y Europa. Pero ya. Y me llevaré bonificaciones buenas. Seguiremos en contacto, comandante. Lo importante, ¿cuánto dinero me has dado? 815. Bien. ¿Qué? Vale. ¿Cómo nos gastamos el dinero? Estoy responsablemente de la forma menos óptima posible. No han activado esto todavía. No me sale ninguna notificación de que lo piensen activar en ningún momento del futuro. Si sabéis cómo coño se activa. Si tengo que hacer yo algo, me lo decís. ¿Por qué estoy perdido? No recuerdo exactamente cómo funcionaba, la verdad. Pero, ¿por dónde iba? Ah, sí. Bueno, me han... Una cosa que me han dado por terminar Asia es... Lo de la Academia Oficiales me cuesta la mitad. Si lo llego a saber, hubiera sido bueno. No, colega, no lo voy a pedir hasta que no sea necesario. Hasta que no me hayan matado a todo el mundo y tal, coger más soldados. Desgastarse dinero por gastárselo. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Lo de la fundición va a ser cojonudo, que le me cueste la mitad. Porque así voy a poder por fin hacer estas cosas. Y lo más importante, un neso del satélite se viene conmigo. Uf. La potencia. Voy a tener que hacerlo también. Porque me ha vuelto a ocurrir que estoy al límite. Ahora, aquí no necesito ningún taller más. Paso de picar más abajo. Generador de energía. Vale, un generador de elerio, ¿qué ventajas tiene? 30 de energía. Y esto... 6 de energía. Vale. Me voy a tener que gastar... Es mucho elerio que me estoy gastando. Luego el elerio ya digo que falta. Aunque tengo 167, luego no es tanto. Pero merece la pena. Cuando construya esto, prácticamente no me voy a tener que construir más cosas de energía. Así que para allá que va. Vale. Este mes, al final de mes, podremos hacer cosas interesantes. Hasta entonces... No. Pero bueno. No voy a excavar todavía, es una pérdida de dinero. ¿Qué cosas podemos comprar? Armas bonitas. Un fusil de francotirar de plasma necesitamos... Este plasma pesado lo necesitamos también, pero menos. Fábricamelo. Y armaduras. ¿Puedo o no puedo? Como siempre, ya vamos a estar con el dinero pegado. ¿Puedo crear cosas para los aviones? ¿Cuántos días cuesta fabricarlo? Nada. Es inmediato, pero no puedo equiparlo hasta que lleguen... Ah. No puedo saber cuándo van a venir los... Los ovnis. Sé que tienen que venir ovnis mejores. Y debería ponerle esto... Por lo menos al de Europa. Vamos a arriesgar y vamos a pensar que van a venir a Europa. Nada más que pueda crear, ¿verdad? ¿Puedo investigar algo en la fundición? Nada que yo quiera. Esto es interesante. Esto no... Esto tal vez me podría venir bien en algún momento. Necesito conservación de munición. Básicamente, esto lo necesito. Podría hacerlo si tuviera más dinero. Problema, no tengo más dinero. Voy a investigar esto otro. No sé si me está mereciendo la pena, pero sí voy a investigarlo. En algún momento me valdrá. Espero. No hay nada más que quiera dejarme que... piense un poco más. Podría pedir pistolas, láser o de plasma, seguramente. Nada, no. Reparación de bisp. Me va a venir bien. Ahora que tengo los dos bisp... Otra vez. Vale, bien. Ya nos hemos gastado todo el dinero como es natural. Voy a equiparle a la nave... Al demonio 1... El arma. Por si viene algún alienígena a Europa buscando guerra. Darles por culo bien. Y si alguien quiere activar esto, es libre. Por mí no os cortéis. Vale. A ver qué sale. ¡Hombre! Por fin alguien ha decidido darle. A lo mejor sí que tiene que esperar que pasara el mes. De hecho, apágalo. No toquen nada. Podría ser lo que estábamos esperando. Se está haciendo pedazos. Apáguenlo ya. Podría destruir toda la base. ¡Nine! Denle tiempo. Esta vez. Confíen en mí. ¿Qué está haciendo ahora? Está. Funcionando. Señor. Llegan nuevos datos de la baliza de Hiperonda. Bien. Por fin avanzamos en la historia. Parece haber dado beneficios. Pero hemos puesto en peligro las vidas de todos los impuestos. Los impuestos aplicados para satisfacer la curiosidad de la doctora. Valió la pena correr el riesgo. Si no hubiésemos seguido adelante, nunca habríamos conseguido esta información. Vale, esta misión es chunga. Lo bueno, que se ha armado con el demonio uno está listo justo. Con el cañón láser. Eso ha sido bueno. Porque tenemos que matar a este pavo. No he sido debilitarlo un poco con el cuervo antes. No sé yo si me va a funcionar. Con el cañón láser debería poder... Que yo recuerde, debería poder matarlo de una. Eso espero. Y tengo ventajas. Vamos a por él. Vamos a intentarlo. Si no, estamos jodidos. Interceptando nave. Apunta. Mátalo, mátalo, mátalo. Bien, justo. Por poco. Tenía que haber comprado uno de esquivar, pero no me di cuenta. Ha sido suficiente. Bien, hombre, hombre. Podemos saber lo que tienen. Menos mal. Hay mutones de élite. Lo cual por una parte es bueno, porque necesitamos capturar a uno para... No sé, alguna ventaja nos dará capturarlo y nos da su arma. El arma es un arma para el pesado. Podemos ver cuánta tripulación tiene... No recordaba esto. La última parte del juego creo que la borré de mi mente por algún motivo. Hay 10 alienígenas. ¿Hay drones? ¿Hay drones sin que haya un... Un ciberdisco? El enlace de hiperonda es la hostia. Me dice muchas cosas. ¿Por qué no recordaba que el... Que el enlace de hiperonda me decía todas estas mierdas? Vale. Flotador pesado. Esperaba. Eterio. Estos tíos. Que era un sectópodo. No es una crisálida. ¿Qué coño era un sectópodo? Oh, no. Creo que ya sé lo que es un sectópodo. Vale. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Son unos cabrones. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener que llevar... Bastantes cosas interesantes. Uf. Voy a cambiar el equipo. No sé exactamente con lo que saldré, pero... Pero... Esta misión es chunga. Muy chunga. Tengo que llevar cosas buenas. Tengo que llevar lo mejor que tenga. Así que voy a reconfigurar mi equipo y ahora nos vemos. Y ya estamos de vuelta. Vale. Bien. He tenido que hacer una cosa. He salido de la misión y he tenido que comprar. Llamarlo cobardía y estaréis en lo cierto. Había pensado llevar a los ovnis a esta misión. A los ovnis, a los bis, a los robots estos. Pero luego me lo he pensado mejor. ¿Por qué? El cabo. Voy a eliminarla y poner el otro momento. El apoyo, perdón. No sé por qué he llamado cabo. No sé exactamente qué rango es. Si veo los símbolos no los reconozco. Creo que era cabo. No sé por qué. No sé. Bueno. El otro apoyo que sí que puede llevar tres botiquines. Está de baja durante dos días más. Entonces solamente puedo llevar a este apoyo. Y este apoyo solo puede llevar un botiquín. Así que he cogido a los dos pesados y les he puesto botiquines también. Dije que quería capturar a los alienígenas esos para ver que podía investigar con ellos. Y para conseguir un arma de estas gratis. He tenido que vender cosas. Como estamos asaltando una nave. Me he arriesgado a vender dos motores. Y uno de almacenamiento de esto de energía de las naves alienígenas. Porque lo más probable es que consiga alguno aquí. Espero. Si no, no pasa nada. Tampoco las voy a tener que utilizar mucho más. O eso creo. Así que creo que no he arriesgado mucho al venderlo. Entonces. Botiquines a Cholón. Mejorar el arma esta para poderle poner el otro arma. A este. Y tener buenas armas. Y misiles. Misiles a Cholón. ¿Qué cojones? Misiles a casco porro. Vamos. En esta misión no vamos a dejar títere con cabeza. Espero. Así que. Bueno. El otro fósil de plasma. Lo demás está todo igual. Yo creo. Así que. Vamos a ver que sale. Esta misión es chunga. Por lo menos he mejorado. La equipación. Contacto visual con el lugar de la misión. Bajando. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. No va a haber civiles. No sé por qué siempre dice lo de los civiles. Nunca hay civiles. Los civiles saben mejor que acercarse cuando ven que una nave alienígena cae del cielo. Han estado protegiendo esta nave con su tecnología más avanzada. Así que es lógico suponer que sea lo que sea lo que guarden ahí. Es crucial para su invasión. Bien. Vamos a empezar utilizando lo de hacerme invisible como estas últimas veces porque ha resultado ser efectivo. ¿Qué ves? Tira esto lo más lejos que puedas. Señal en trance del escáner de combate. Uh. ¿Nada todavía? Bueno. Ya sabemos que luego aparecen cosas dentro del rango del escáner y aquí no se entera nadie. O sea que el escáner nos vale para poquito. ¿Quién más quiere hacer cosas? El pesado. Poco a poco. Gastando el movimiento lo mejor que podamos. Buah. Odio esta misión. Vale. Si ahí no hay nadie en teoría deberíamos podernos correr sin riesgo. A ver. La otra camper que la cobertura está será como completa para ella. Bien. Que deberíamos moverlos a zonas elevadas, pero zona elevada también corre el riesgo de descubrir cosas que no queremos descubrir. Y tú te puedes ir. Bueno, ahí también. Bien. Se oyen cosas no muy amigables. ¡Bee! Oye. Tú eres Bee, ¿verdad? ¿Por qué no puedo usar la armadura fantasma de repente? Ahora sí. Antes no aparecía, estoy seguro. Camuflaje activado. Quiero moverme a una zona elevada. A ver qué vemos desde aquí. No es lo suficientemente elevada, por lo visto. Y ahí está casi fuera del mapa. Tampoco vemos nada. No sé dónde meterme, si os digo la verdad. Tenía que haber avanzado a lo mejor un poco más con Bee, tirar otro... Tira... Este mapa parece grande. Tira otro radar de estos. O por lo menos a ver si veo al... Me gustaría ver dónde está el OVNI. Vale, tenemos visita. Se mueve gratis, como siempre. Uno de ellos me lo podría llevar por delante de campers. ¡Ay, Dios! Espérate un momento. Claro, ya las he movido. ¿Los veis, por lo menos? Los ven. Para el siguiente turno saberlo y tenerlo en cuenta. Bien, vale. Están bastante lejos, pero ya han hecho sus movimientos gratis. Ahora tienen movimiento y disparar. Tienen bastante rango. O sea que nos llegan a dar. Tengo que reducir su número. Tengo que reducir su número, porque me van a disparar de todas formas. A ver si te lo puedes cargar. Con un disparo hubiera valido. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué misiles qué? ¿Dices? No lo he movido. A lo mejor no me interesa lanzar misiles. Por raro que eso suene. Joder, sí que me interesa lanzar misiles. No pasa nada. Aún a lo mejor podemos hacer algo. No pasa nada. Ah, no gran cosa. Ese asalto ahí no le va a pasar nada bien. El humo no llega. No pasa nada. Podemos lanzar misiles con el otro también. bien. Ah, ahí parece un sitio razonable. No os desvíes. Bien. Me va a disparar igualmente, pero oye, ya tiene menos vida. A lo mejor recula o algo por estar en guardia al otro. Muévete. No digáis que están retrocediendo cuando no están retrocediendo. Me invento un crítico de 12 y no pasa nada. Bueno, ¿quién quiere matarlo? El asalto se lo ha ganado, pero necesito acercarlo a alguien con botiquín. Tú tienes botiquín. Tú puedes curarlo, ¿vale? Ese tío está básicamente muerto ya. El problema es que estoy viendo que no hay cobertura, no hay ninguna cobertura buena para matarlo. Podría intentar esconderlo aquí. Con el doble toque, el disparo rápido, debería a lo mejor matarlo. Bien. Siempre puede haber otro alienígena por ahí y liármela. Y así puedo hacer esto de aquí. Vale, hemos gastado un botiquín ya. Eso es malo. El próximo no tenemos que gastarlo hasta que no sea que haya alguien en el suelo para revivirlo, yo creo. Ahora, vi, 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 vi. ¿Por qué te he dejado ahí si no hay prácticamente alienígenas? Cuando podríamos estar investigando el mapa. ¿De verdad qué? ¿Dónde coño se han metido? Nada, intento tener la ventaja de saber dónde están de antemano, pero no hay huevos, ¿eh? Deben estar por los laterales. Y así no estoy haciendo nada. Y no sé, no sé dónde meter a mi gente. Bueno, aquí no deberíamos ver a nadie, porque toda esa zona la tenemos vigilada. O sea, lo bueno de utilizar esto es que sabemos dónde no están, en teoría. Los alienígenas parecen estar desplegando unidades mecanizadas con más frecuencia y provistas de una capacidad ofensiva mucho mayor. ¿Cómo vamos a combatir algo de ese tamaño? Probablemente tardaríamos años en analizar el funcionamiento interno de esa cosa. ¿Dónde está? Vale, eso es el como se llame, el Terminator este. El de la película de Terminator. ¿Dónde coño está? He traído todos mis misiles para ti, sal hijo de perra. Estaba por ahí por el bosque, pero no sé dónde exactamente. Creo que por aquí en alguna parte. Pero como no sé exactamente dónde está, lo de lanzar misiles al azar no me va a funcionar. Bueno, pues todos en guardia. Uh, solamente me queda una esta de fantasma, no lo voy a gastar. Todos en guardia, si aparece, pues desatáis el infierno y no pasa nada. Vale, tú te vas a ir a tu casa a tomar un descanso, bueno. Y vas a recargar el arma. Si te apetece. Y tú... Espera mis órdenes para lanzar misiles luego. Que lo va a pasar bien. Estos dos no tienen mucha vida. Están en una posición un poco regular. Así que aparezca. Vale, está por ahí, ahora lo sé. ¿Me puedo mover ya? Gracias. Está por esta zona. Yo pensaba que estaba por la otra zona. ¿Cómo un bicho tan grande puede esconderse? A ver. Los misiles no se iban a llegar. Sobre todo el de este. Vamos a gastar la última... La última carga esta del fantasma. Y vamos a movernos aquí. Aquí lo vamos a ver seguro. Hola. No erais lo que estaba buscando. No erais para nada lo que estaba buscando. No necesito que estéis aquí para nada. Oye, ¿dónde está el ovni? Es que lo hemos hecho pedazos. ¿Es esto lo que queda del ovni? No es posible. No es posible. Bueno. Que estéis vivos... Me cae muy mal. Sobre todo para bien el siguiente turno. Gente, tenemos que ir yendo para allá. Es más. No, ¿ves? Como ya decía yo, los misiles no llegan. Bueno, este llega más o menos. Este llega justo. Para darle a los dos. Así que no veo por qué no hacerlo. Si los debilito y el disparo a la cabeza les puede matar, estaría bastante bien. Después de un cohete de triturador, teóricamente quito más vida. ¿Dónde se han metido? Cámara... Eso es. Oh no, mierda. Esto es peor de lo... Esto es lo peor que puede haber pasado ahora mismo. No lo veo. Da igual, ellos no me van a ver a B. Ellos no pueden verme en su siguiente turno. Pero puedo colocar a las tropas para... Entonces el bicho tocho todavía puede estar por este lado. Aquí como el Bigfoot escondió en los árboles. Tengo que... Guardia. Tú también en guardia. Y tú... Tienes que capturar a esos, mierda. Eh, tengo que capturar uno de esos. ¿Ves corriendo para allá? Tienes reflejos relámpago, ¿verdad? Voy a hacer como que sí. Porque tendrás que correr por lo... A por toda la llanura. Tú ves, también. Tú tienes bastante vida. Acércate para apoyar. A ver qué van a hacer esos dos. Y ya verás como el robot va a decidir salir ahora. Disparale un poco. ¡Hala! Mierda. Bien, bien. Hagan mierda la cobertura, pero no pasa nada. A ver, deberíamos matar a uno de ellos y el otro no. Vale, bueno, ese tío está en guardia. Ya sé a quién tengo que mover el primero. Hola, buenos días. De repente hay una vía al lado vuestro. Ya me explicaré. Acércate, travieso. Hay que capturar alienígenas. Y que te disparen a ti. Que tienes reflejos relámpago. Eso espero. No te han visto. Vamos a ver. ¿Qué cojones hacemos? Quiero capturar a uno de esos. Correcto. Hay 10 alienígenas. Hemos matado a 2, 3, 4, 5. 5. Estoy contando al robot grande. Al robot grande que ha aparecido durante un momento. Y si no recuerdo mal, tenía 2 bichos pequeños. 6 y 7. Faltan 3 alienígenas. Que no hemos visto aún. Si contamos con que al bicho grande ese lo hemos visto ya. Bueno. Pero vamos a ver. Separ. Están ahí. Pensaba que en altura verías más. Pero bueno. Todavía hay uno en guardia. No podemos movernos libremente. Tú deberías morir. Pero a la vez no. Tú deberías morir. Definitivamente. Y sin duda ninguna. ¿Por qué no tenemos una mierda? No lo sé. ¿Alguien puede matar a ese de en medio? ¿O podemos dejarlo listo para capturar? ¿Hacéis el favor? Tengo la ventaja de que disparéis dos veces. Solo hay una forma de averiguarlo. No tenemos cobertura ninguna. No sé si es buena idea. Dispara otra vez. ¿Puedes disparar otra vez? Bien. Eso es. Cuando tengo las ventajas las cosas salen. El otro sigue en guardia. ¿Qué hago? No puedo mover a vida aquí. Si muevo a B. Puede matar a B. Si le disparo con B. Puede morir el otro. Y me gustaría capturarlo. Oh, la pistola. ¿Cuánto quita la pistola? Puede dispararme de todas formas detrás del árbol. Vamos a ver. Vamos a calcular los riesgos. Estoy en cobertura completa. Bien. No sé qué hacer. Voy a quedarme en guardia. A ver si puedo evitar que se mueva de ahí. ¿Por qué me quedo con la pistola? Bueno, da igual. Aquí, en teoría, no debería verme. Ya verás cómo me ve y me quita una exageración. ¿Quién más puede hacer cosas? Tú eres pesado con mucha vida. Tú, a lo mejor, podrías recibir el impacto sin mucho peligro. No estaba en guardia ese tío. No debería haberme disparado. A ver si aquí no me ve. Así me puedo quedar en guardia también. A lo mejor si me he dejado mucha gente en guardia puedo hacer presión. Para que no se mueva de ese sitio. ¿Qué ha sido eso? No lo hagas. ¿Qué vas a hacer? Bien, eso es lo que quería. Ahora, ¿por qué han llovido misiles? ¿Por qué no me han quitado vida? ¿Qué ha ocurrido aquí? Creo que el robot está disparando desde algún sitio, pero como no veo al robot... Bueno. ¿Dónde está mi asalto? ¿Qué toque te tenía ya? A ver, necesito una cobertura buena. Esto está siendo muy arriesgado. Oye, eso no es una cobertura. Porque no lo es. A ver, vale. No está como que... Giremos cámaras. ¿Eso es una cobertura? Debería serlo. Vale, lo es. Tú ves al alien, o sea que el alien te ve a ti también. Poca vida. Eso es un problema. Este ha sido un mal movimiento. Este ha sido un muy mal movimiento. Quiero capturar a ese alienígena. De verdad que quiero capturar a ese alienígena. ¿Cuánto porcentaje tenemos? 55. Así no voy a mejorar nada. Disparar un poco con la pistola de plasma. A ver si se acojona o algo. Bien. Más posibilidades de capturarlo. Eso es bueno. El doble toque. Te lo vas a guardar. Ahora. ¡Eh! Le he dado... Le he dado a guardia. Pero ha decidido no hacerme caso. No sé si desde aquí lo ves. No lo ves. A ver. Apoyo. Necesitamos apoyo. Tú tienes disparos de reacción contra disparos. Justo. Me gusta. Quédate en guardia a ver si cuela y no dispara. Y no se mueve. Todo es en guardia. Necesito que no dispare y que no se mueva si quiero de verdad hacer algo. Si quiero capturarlo. Y tú te vas a tener que hacer... Te vas a tener que acercar al otro... Al soldado ese. Al... Al asalto. Pues hay que revivirlo. No dispares. Estás disparando. No has disparado al que yo pensaba que ibas a disparar. Pero bueno. No reacciones ahora. Ahora no me viene mal que reacciones. Uf. Menos mal. Eso no me gusta. No pasa nada. Está calculado todo. Vale. Déjame capturarte. No pasa nada. ¿Qué porcentaje tenemos con 5 barras de vida? Es la pregunta. 80%. Es un buen porcentaje. Pero es que no sé si puedo quitarle menos de 5 de vida con nadie. Así que... Vamos a probar. Bien. Creo que por aquí no estamos solos. ¿Ha merecido la pena? No. Pero... Bueno. Tengo al apoyo. Fatal de vida. Así que vas a tener que ir un poco a lo seguro y luego curarte. Lo malo es que si la curo no puedo revivir a nadie. No puedo curarla. No puedo curarla. Es el último botiquín que me queda. No es el último botiquín que me queda. Sí que puedo hacer que se cura a sí misma. Cuérate. Aunque 8 de vida me lo pueden quitar perfectamente de un disparo. O sea que no estoy haciendo nada en realidad. Vale. Al que no puedo curar es a este. Pero como tiene más vida no pasa demasiado. Quítate la pistola de plasmandana. No hagas el ridículo ya. Este árbol me gusta para esta. Se está calentito. Vale. Ahora. Tenemos todavía un robot suelto que nadie sabe donde mierda se ha metido. Y eso es un problema en mi libro. Vale. Solo es media cobertura. Ahí está. Vale. Por lo visto dejarlas en guardia no ha hecho nada. Tenemos que recargar este pavo. Bueno. Como el siguiente turno probablemente lance misiles. Podemos hacerlo. Y no llegamos a ninguna otra cobertura. Recarga. Por Dios. A ver. Ese tío lo he dejado en un sitio muy malo. Ups. Ha sacado la artillería pesada. Menos mal que lo ha censurado la cámara. No apuntando donde tenía que apuntar. Ahora vemos al... No. Son los dos pequeños nada más. Ah. Qué pérdida de guardia. Pero bueno. Y encima fallamos. Eh. Te he vuelto a cambiar el pelo cabrona. Bueno. Sí. Buen intento. Bien. Me gustaría ver cosas que no son robots. Bueno. Pero que sean más grandes. Tenemos un dilema aquí. El otro no tiene misiles. Los ha gastado ya. Y el otro está a tomar por culo y no ven a. O sea que. La camper B. Pero. No vemos al que tenemos que ver. Ese es el problema. No vemos al grande. Necesitamos ver al grande para hacer cosas. O sea que. La otra cobertura creo que era completa. Y me tenía que haber metido ahí. En lugar de. ¿Dónde coño está el? Ea vosotros sabréis. ¿Dónde coño está el pesado? El grande. A ver. Esta tiene demasiada poca vida. No debería sacarla demasiado aquí a la fiesta. Bueno hay que eliminar a esos de alguna forma. A ver. B. Y la otra camper debería dejarlas en guardia mejor. Una de ellas tiene que disparar. ¿Quién tiene más porcentaje? 100%. ¿Vale? Es un porcentaje bastante. La otra tiene más altura. O sea que esta va a ser mejor que dispare primero. El doble toque metérmelo por el culo porque no lo voy a poder usar. Dejar a bien guardia. A ver si apareciera el bicho. Al grande de una vez. Y con este correr hacia donde bien pueda. Sin cobertura ninguna ni sin nada. Esperemos que esté suficientemente lejos para que no le dispare a él. ¿Dónde está el puto robot gigante? ¿Cómo puede esconderse siquiera? A ver. ¿Alguien está suficientemente cerca para poder descubrirlo? Y lanzar misiles siguiente turno. ¿Tú? Tú la de 8 de vida que no debería mover hacia aquí. Vamos a moverte hacia aquí. Necesitamos visión. Con todos los dobles toques. ¿Pero dónde coño se ha metido? Y los misiles deberíamos... Si lo viéramos... Hola, es el enemigo. Tócate los huevos. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que haber hecho desde el principio. Tú, pesado. Dime dónde coño está. Increíble, yo no me lo puedo creer. Hombre. Menos mal. Por favor, dejadme verlo. Solamente por... Su puta madre. Si te vas un poco más lejos, te sales del mapa. Y esta no lo ve. Con un poco de suerte, si la dejamos en guardia. ¿Qué estás haciendo, cámara? Esta otra sí que lo ve. Vamos a intentar aprovechar. Mira las 25, 30 de vida. No sé cuánto tiene. A ver, déjame contar. ¿Qué no sé contar? La cámara le gusta dar viajes. Ya lo sé. Ups, no puedo disparar desde la cabeza, evidentemente. Son 5, 10... 20 y 30. Tiene 30 de vida. Ups, vale, bueno, no pasa nada. Lo malo es que las campers... En algún momento lo ven. Vale, no, ahora sí que necesito coberturas. Por si acaso. ¡Aaah! 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 ¿Solo 7? ¡Ah, mira! No es para tanto. Lo hace varias veces. Eso no lo recordaba. No dispares. Podemos ser amigos. No ha disparado. Mira, ha funcionado. Vale. Creo que... Ah, va, espérate. Vamos a disparar primero con la otra. Uh. Solo voy a tener para un disparo. Bueno, algo le quitará. Bien, bien. No está mal. No está nada mal. Este tío no va a llegar hasta mañana. No sé si la postura esa que ha cogido significa como que está en guardia. Bueno, no sé, pero creo que un misil está a la orden del día, ¿no? Bueno, con el arma que tengo otra vez tendría que haber intentado dispararle dos veces. Lo he triturado. Con eso le quito más vida. Tenía que haberlo hecho al revés. Definitivamente al revés. Vamos a ver cómo podemos salir de esta. A ver si puedo cubrir a los dos. Sí que puedo. Humo en el aire. Si no me mata nadie en el siguiente turno, va... Aún puedo hacer algo. Vale. Vamos a aprovechar el humo, si os parece. No puedo correr hacia allí. Este aún puede curar o revivir a alguien. O sea que aún hay una ligera esperanza. Y lo vemos. 43%. Si acierta, no tenemos crítico. No lo podemos matar. Así que... Un momento. Después del disparo, después del misil penetrante, este a lo mejor le quito más vida. A lo mejor sí que lo podría matar. Si acierta, claro. Esa es la... Esa es la broma. Joder, Bi, ¿por qué no lo ves? Estás a tomar por culo de la vida. ¿Puedo engancharme algo? Por curiosidad. No, pero estaría bien. Ni con visión de equipo ni polla, me parece. No la he llegado a ver de ninguna manera. A ver, ¿qué hace este? Oh, eso que sí es... Bien. Solo me ha quitado 6 de vida. Estoy bien. Estoy fresquísimo. No dispares otra vez. No seas malo. Es malo. Bien. Fiu. Fiu. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que este no es el más jodido. Te lo has ganado. Tú ya tienes máximo rango, tío. Lo siento. Se me olvidan esas cosas. Tienes máximo rango, no puedes llevarte esta muerte. Le pertenece a otro. ¡Ey! No. No, no, no. Eso sí que está en guardia, sí. Dispara dos veces y te quedas en guardia. Me parece un poco injusto. Si hubiera tenido a las campers en mejor posición, esto no hubiera pasado. Y lo he movido para nada, que es lo más divertido. Bueno, inténtalo. Si te lo llevas para ti. Andi, veste a la porra. ¿Sabes a quién no le importa una puta mierda que estés en guardia? A este. Porque es un travieso. Hola, soy el cobrador del frac. Una le dará. Por... Espero. Gracias. Estúpido es el topo de los huevos. No se pueden capturar, por cierto, por si alguien lo dudaba. Bien. ¿Qué os parece si... Nos vamos de aquí. Ahí está el ovni. Por fin. Vale. Tengo que recargar a la gente después de esta batalla. Y poner a las campers en una posición buena. Que le dan tres alienígenas. Vi, estaba hablando de ti precisamente ahora. Puedes correr un puto huevo, macho. Esa armadura es bastante buena en ese aspecto. Creo que un sitio bueno para ponerte va a ser aquí. Y quedarnos en guardia durante un rato porque aún puede haber alguien ahí fuera. Vale. Tú, uff. Tú tienes que recargar. El juego por lo visto odia a mi ratón. He cambiado las pilas. No es culpa de mi ratón. Ya lo he comprobado. Bien. ¿Qué haría el zorro? Vamos a ver. ¿Te debería dejar en guardia o tal vez no? Porque tienes una visión de la puerta muy buena. Y si vemos a alguien le puedes disparar directo. Dos veces en lugar de solo una. Que te quedarías en guardia tú. Sí que te vas a quedar en guardia. Vosotros. Salir de ahí, por el amor de Dios. Y vamos a recargar. Vuelvo al combate. Y tienes dos misiles. Eso me gusta. Vamos a recargar también. Mierda. Cuando te muevas aquí. Tiene muy poca vida y no me gusta que el pesado tenga poca vida. Pero es de máximo rango. Tengo la ventaja de que la gente con mucho rango hay más posibilidades de que se queden. Espero que no te mueras de una como alguien te tira al suelo. Porque el soldado este que ya va subiendo desde el primer rango ha caído dos veces y le ha dado lo mismo. Espero lo mismo de ti. Vale. Vi. Tú primero. La mierda. Debería recargar con ella también. Eh, otro día. Por ahí no han visto nada estos tres, ¿no? ¿Qué es eso? Se ha visto una ondulación extraña por ahí. Míralo, por ahí. Debe ser efecto de esto. Por aquí no tenemos visión. Así que ya sabes a dónde vas. Si los alienígenas se han reservado esta tecnología de camuflaje solo para ocultar esta nave, hemos de suponer que transportará algo extremadamente valioso. O muy peligroso. A ver, tenemos dos entradas. Tres entradas, de hecho. Aquí tenemos una en la que no vemos nada todavía. Voy a mover a B para ver si ve algo. Que a lo mejor ya tiene más visión. No se ve nada que... No se ve nada en la puerta por ahora. A dar caña. Bien. Creo que voy a entrar por la entrada principal mejor. A ver. Eso sí, dentro de dos turnos. Primero voy a colocar a la gente bien en sus sitios. A ver, aún así tengo curiosidad por ver qué hay en ese lado. Voy a acercarme poco a poco. Nada todavía. Nada todavía vale bien. Por aquí vosotros que ya estáis recargados. En los otros tres alienígenas deben estar, me imagino. Y eso es malo, en la última sala, los tres. Y vamos a ponernos en lo peor. Va a haber dos mutones élite y va a haber un, como se llame, hijo de puta. Que son las unidades más coñonas del juego. Vale. Recarga, que no recargue contigo todavía. A ponernos... Vamos a entrar todos por la puerta principal. Vamos a darles una sorpresa. Aunque lo más seguro es que estén en alguna sala de más por dentro. Pero... Vi, estás bien. Me parece estupendo. Sé que están ahí. No hace falta que me lo digas. ¿Habéis oído algo? Están en la sala más profunda, seguramente. A ver, aún puedo salvarlos a todos. Es tu arma quita más. Pero tú en guardia haces más cosas. Voy a dejar en guardia este mejor. Sin prisa, ¿no? Tengáis prisa por entrar, que no hay prisa. Vale, tú sí que deberías estar en algún sitio más cercano. Por aquí hay una abertura. Podría haberme asomado por aquí a ver si hay algo. No lo voy a hacer. Tú estás mal posicionada, pero ¿qué se le va a hacer? En el siguiente turno disparas. Y tú, abre la puerta. Abre. No estás como para abrir puertas, sí que estás. No hay ni Cristo. Vale, los alienígenas van a estar en esta sala de aquí. O en la de ligeramente más para adentro. Voy a quedar en guardia. Sí, están en la de más para adentro. Lo más seguro. Aún así, no me fío una mierda de este juego. Ni de que me diga de verdad lo que está ocurriendo. Así que... Poco a poco. De movimiento en movimiento. Nada. En este pasillo hay que asegurar que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. En el otro pasillo hay alguien. No. De verdad. De verdad era buena. Vale, bien. Vamos a movernos para adentro, que hay fiesta. Ahora todos juntos o cada uno por su lado. O sea, tres y tres, digamos. Separar el equipo. El equipo es de cinco. Creo que tres y tres no vamos a poder ir. Por mucho que me ponga. Tres y dos. A ver, un pesado por grupo, una camper por grupo y el asalto se viene con el de la izquierda. Porque lo digo yo. Y porque está más cerca. No, espera. El grupo sí que es de seis. Sí que podemos ir tres y tres. Joder, estoy gilipollas. Olvido las cosas básicas del juego. A ver, asalto. ¿Te llaman? Oh, mierda. Quieto, parado. No es el ovni como esperaba. No es exactamente el ovni que esperaba. Espérate un momento. Solo hay sala central. No hay sala más profunda. Vale. Vale. Oh, mierda. Esto es una cobertura. Me gusta. Poco a poco. Pensaba que era el típico ovni normal. Estos ovnis son ligeramente distintos. ¿Ves a alguien ahí al girar la esquina? No, por ahora. Voy a tener que colocar bien a mis campers. Si no quiero morir. Por ejemplo, en ese desnivel de ahí. Siempre que no estén aquí. Necesito golizmear, pero no puedo aún. No voy a realizar un movimiento así, tonto. En guardia, por supuesto. A ver, vi. Por ahora aquí. Separ. Qué mierda de coberturas. Están definitivamente dentro de esta sala. Bien. Entre comillas. Bien. Asalto. Tú que tienes reacción rápida y esas mierdas. Vale. Vale, bien. Bien. No hay nadie aquí atrás. Puedo posicionarme aquí atrás y cuando abra la puerta... Uff. Cuando abra la puerta va a estar jodida la cosa. Tú aquí. Es una posición que me gusta. Tú también aquí en la puerta. Y los campers lo más atrás posible. La siguiente turno ya si eso entramos. Bueno. Dentro de dos, quiero decir. Cuando de verdad los ponga todos en su sitio. Tenía que haberme dejado una invisibilidad. Vale, a ver. Vi. ¿Esto es la cobertura? Sí. Aquí. No puedo poner... Acabo no puedo ponerle en guardia, evidentemente. Sé para aquí. A ver un momento, poco a poco. Tú. Nada, puedo darle en guardia a todos. Si no... ¿Tú estás en tu sitio o sí? Y tú ligeramente más para acá. No va a salir el alienígena porque no va a salir, pero... Se esperan a que entre yo. Vale. Vamos a ver. Ahora sí que es la buena. Tú en guardia, tú en guardia. Tú vas a abrir la puerta. Tú en guardia. Todos en guardia. Quieto. Me falta uno. No tengas ansiedad. Y ahora es cuando abres la puerta. Hola. ¿Se están moviendo a dispararle, cabrones? ¡Yu! Vale. El dispositivo parece un concederle una gran importancia. Nuestra mayor prioridad debería ser recuperarlo y estudiarlo a fondo. ¡Oh, mierda! Eso significa que tirar misiles no, ¿verdad? ¡Qué lástima! Ah, debería recuperar ese artefacto de verdad. Pero es que los misiles son los misiles. Vale. Me falta utilizar al asalto. ¿Qué hago? Estamos a cobertura completa. Eso debería... He conseguido matar a uno de estos, lo cual es una noticia estupenda. Alguna camper lo ha hecho bien. Eso sí, hemos pasado infinito. ¿Esto es un hueco? ¡Oh, la, la! Quieto, parado. Tenemos una posibilidad de ataque trasero buenísima. Podría capturarlo. Esto sería cojonudo. Ahora, esta posibilidad me interesa bastante. Vamos a ver, el que haya abierto en la pared ese hueco es un genio. Ah, estos son los Eterios y son unos cabrones. Han controlado mentalmente a... No, no lo hagas. Tú, tú... Un, un segundo. Eso es malo. Claro que sí. Dije algo de... Tiene el máximo rango, ¿no? Debería morir, ¿verdad? Claro. 10 a 1, ¿qué era el que tenía el botiquín? Ah, no. Vale. Alguno por ahí tiene el botiquín también. Aún así. Bueno, hay alguien que está mejor muerto que vivo. No, no es esa. Es ese. Un momento, espérate. Tengo que matar al que está controlando mentalmente. ¡Oh, mierda puta! Vale, bien. Doble toque. El doble toque es bueno. Me gusta el doble toque. Ya que lo has disparado, a ver si lo aciertas otra vez y lo terminas matando. Bien. Bien. Solo nos falta el último tonto. Al cual no vemos. Vale, este tío de vez en cuando... Debe seguir aquí, pero es invisible por algún motivo. Este tío de vez en cuando devuelve las balas. No me gusta que devuelva las balas. Ah, ya han matado al otro que tenía misiles. Joder, macho. Es que lo que me gusta es que lo matan de una. En lugar de... En lugar de decir... Vamos a... Dejarlo... Vamos a utilizar la ventaja esta. ¿Cuánta vida tienes? Tienes toda la vida. ¿Cuánta vida nos quitaba el subnormal ese? Porque habría que flanquearlo. Esto es una cobertura perfecto. Hola. Quiero flanquearte. Deberías... ¿Por qué no estás flanqueado? ¿Por qué me has flanqueado tú a mí? Si... Si puedo preguntarlo. Si no es mucha indiscreción. A ver... ¿Quién no ha disparado a tu... Oh, mierda. Me tienen flanqueada. Estúpida mierda. Esta es la polla. No debería matarnos de una. Por ahora puedo resguardarme. Tú. Vamos. Cambio de planes. Quería ver si podía capturarlo. Vamos a matarlo de una. Vamos a ver. Buenas. Creo que estás mejor muerto que vivo. No me lo tengas en cuenta. Si lo llevo a dejar con poca vida hubiera sido mejor. Porque lo podía capturar. Pero... Que no me pueda el ansia. Oye, ¿por qué no hemos terminado ahora? Bien. Vale. No has celebrado a viento y marea de que hayamos... De que uno de los aliados haya muerto. Pero vale. Se tenía que haber quedado... Sigo opinando. O sea, tenía que haber quedado en estado de esto de... Ay, que me muero, pero no. Pero nada. No hay huevos. Eso refuerza mi teoría de que uno de los pesados tenía que haber sido un bisbolador. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Debe pesar un quintal porque no lo han sujetado a nada dentro del helicóptero para que no se... Para que no se caiga. Se recuperó de una nave camuflada e iba protegido por el ser más poderoso que hemos encontrado hasta ahora. ¿Qué cree que es? Un objeto de inmenso poder. Piensa en todo lo que podríamos hacer si penetráramos en sus secretos. Una actitud peligrosa, doctora. Por lo menos ya tenemos algo que investigar. Señor, estoy recibiendo algo. ¿Otra nave camuflada? No, señor. Es grande. Por favor, dígame qué ha sido una coincidencia. Ojalá pudiera, señor. Ese movimiento sísmico se ha originado justo debajo de nuestro nuevo contacto. Nada de lo que tenemos le haría un arañazo a esa cosa. Si alguno tiene una ocurrencia más, es el momento. Un momento. Vale. Bueno. El travieso ha ascendido. Eso es bueno. Menos mal, si llegas en esto, que son los... Si llegas en esto, los refregos relámpagos, yo pensaba que lo tenía y no lo tenía, me hubiera cagado en la hostia. Vale, bien. Esto me va a venir bien para hacer lo que he tenido que hacer en esta partida. Que es ir a cuerpo a cuerpo. Nah, esto es mejor. Vale. Eso no es grande. Eso es ahí la madre que me parió de grande. De las gracias a sus hombres de mi parte, comandante. Sé que no estaría fácil traer a uno de estos con vida. No le quepa duda de que el equipo de investigación sabrá compensar las molestias. Hay muchas cosas que investigar ahora. Eso es bueno. Pero hemos matado al pesado. Eso es malo. Justo después de ponerle nombre... No, después de dos misiones de ponerle nombre. Pero aún así. Sigue siendo una cabronada. Bueno, 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 bueno. Ya tenemos octubre liado. Así que... Antes de ponerme a hacer una cosa... Una cosa antes de nada que luego siempre se me olvidó. Un momento, perdón. No ha bajado el pánico. Bueno, si llega a bajar el pánico en Brasil... Vamos. Les ha parecido un super ovni gigante al lado. Hubiera sido interesante. Pero no, vale. Sigue el pánico más o menos como siempre. A lo que iba. Voy a vender las cosas que tengo que vender. Que seguro que serán bastantes. O alguna. Esto ya no. Como ya dije, vendí un par de estos. Que por lo visto he recuperado. Porque tenía ocho. Vendí dos. Me quedé con seis. Vuelvo a tener ocho. He recuperado los ordenadores de abordo. Los ordenadores de abordo que vendí. Una fuente de energía. No he recuperado ninguna intacta por lo menos. Así que... Ya está. Completar transacción. Algo de dinero me va a venir bien para el mes que viene. Este mes en realidad. A ver si puedo comprar algo con el dinero que he conseguido. Pues nada. Voy a cortar aquí. Y ya entramos en la recta final de XCOM. Así que no queda mucho para terminar el juego. Para bien o para mal. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.